Se trata de una chiquitota, una chiquitota que entiende a una mujer y hermana de Puerto Real, con letra de Manuel Antonio García Antona, músico de Gabriel López Huárez, de dirección de Manuel García Sánchez. Conceden una chiquitota de Puerto Real al compás de mi casa. Gracias. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro supermercado. Tenemos el gusto de ofrecerles una chiquitita de gama de oferta de carnaval. Bortadera de Legión, 1.900 pesetas en el metro. El de Baño de Cagancho, 199 pesetas en la unidad. Papel de gilipo en la barra bomba, 79 pesetas en el rollo. Todas estas ofertas las podrán encontrar en la chiquitita de vencimiento. Les recordamos que nuestras puertas van a las 9 de la mañana y se le harán a las 9 y cuarto. Gracias por su confianza. Señorita Manuel, ya que hasta el número 4, por favor. Aquí estoy con el son de mi casa, de mi casa que me tiene marea. Tantas cuentas al cabo del día, yo te juro que conmigo acabará. Yo quería un trabajo femenino, con mi falda, mi camisa, mi luce. Y ahora estoy hasta el mismo flequillo, a ver cuándo me despiden de una vez. Al son de mi casa, tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Al son de mi casa, tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Una caja de galletas, cinco kilos de garbanzo, el café que está nos cuenta, una moscada y un jabón. Una docena de huevos, los paquetes de guisante, los alios del pusero y pusillada a petar. Los palitos de canreo, tres paquetes de lentea y dos barritas de pan. Al son de mi casa, tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Al son de mi casa, tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Que por culo me dan las marías, preguntando si quilla cuánto es. De trabajo me dan las oías, por mi mareca no les salía coger. Yo quería un trabajo femenino, pilasito mi rebeca en mi tacón. Y me salen guanetes los dedos, y ahora tengo hasta bujeta en mi riñón. Al son de mi casa, tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Al son de mi casa, tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Medio kilo de naranja, pimientito de los verdes, un kilito de manzana, vinoquitos asisú. Ajo, les atún del bueno, las mochinas, tres danones, ambas frescas, berberesos, un sal morido, no me lo sé, pa' que te desasquillas, un agua, un suavizante, empate pa' la vecina, cuatro rollos para el bate, cuatro kilómetros mate, una persona de pollo, a risuela pa' el jodá y sumo talca y la rima. Al son de mi casa, tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Al son de mi casa, tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Al son de mi casa, tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, mortadela y superfón. Tautoyos las cuentas, dos latas de sardina, dos latas de sardina, ¡Vámonos! ¡Vámonos, eh! Me he dado cuenta que aquella etapa de infancia y el paso al olvido, me he dado cuenta de que soy todo un juvenil y capisivo, y aunque se aprenda, quedan cositas en el aire de esta fiesta, ¿quién me da pena? Porque en el alma no consigo retenerla. Seguimos maltratando a la cantera, sabiendo que será nuestro futuro, aunque somos la esencia de esta fiesta, desaparecerá, te lo aseguro, no temas que no olvido tu consejo, de no dejar de ser cosito un niño, al fin ya acabo con ese corteo, logre que me ofreciera tu cariño, y decirte te quiero tan solo en carnavales, aunque se diga en serio la verdad que eso no vale, que el que quiera esta fiesta la quiere todo el año, no valen los pasantes, no queremos más engaños, será como un secreto que quede entre nosotros, solamente te pido que cuides la cantera de aquel que no la quiera. Que no te diga que se vaya de aquí, leo muy leo donde los niños no lo vean. ¡Gracias! 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 Yo no comprendo Cómo se dice que vivimos como nadie Yo no comprendo Como hay familia que todavía pasan hambre Pero comprendo Y en Cádiz es bella, sé que en Cádiz es muy bonita Pero con eso, por más que quiera, la miseria no se quita Seguimos sin futuro en achillero Los campos se quedan sin subvenciones No sale nuestro barquito pesquero Necesitamos nuevas soluciones Por Dios cuando se hará el segundo puente Una necesidad para esta bahía Seguro que se hará rápidamente Para que puedan pecar todos los días Y Cádiz se me muere, se muere lentamente No llegan soluciones para que viva su gente Las manifestaciones volvieron a chilleros Porque en todos los convenios sacrifican a los breederos Cuando miro a mitad y me danza pena verla Vamos a levantarla, arriba a caritarlo Aunque cueste una guerra Lo vamos a intentar Lo vamos a lograr Entre todo el mundo Pa' que vuelva a vivir mi tierra No llegan soluciones para que viva su gente Que papá ta'íña Gracias Cuapá ta'íña Que papá ¿Qué es la que encima tu va ahí? Eh vamos a matar si Este se abalta el chico, aunque parezca el gonesio, está mejor dotado, te lo aseguro, que el bonde le dio. Una mañanita fue a trabajar y estaba meando, lo vio el encargado y por poco se muere el elefanto. Y atrás en la calle le dijo su superior, porque a mí tú ya no me engañas. Y pregunté, ¿tú por qué tienes que charla? Porque de las que hay ahí, ella es la cajera que tiene la cola más larga. En este supermercado tenemos grandes ofertas, un lote de bacalao, jamón, minambita fresca y la oferta del milenio, esa es la que te aconsejo. Te hago la tonta, tiro la bolsa, me la aprecio del conejo. Una tienda de muebles, un pueblo que hay en Sevilla, que vea solo ofertas, no vea que bala, quita la silla. Todo el mundo corriendo porque querían comprarse una. Y casi todo el mundo allí se dejó hasta la ventadura. En muebles, peralta, nadie sabe cómo fue, se imaginan que fue una bomba. Puedo jurar que aquí esa cosa me asombra. Y más cuando pude ver, que toda la culpa es de los gordos, la parra bomba. En este supermercado tenemos grandes ofertas, un lote de bacalao, jamón y campita fresca y la oferta del milenio, esa es la que te aconsejo. Te hago la tonta, tiro la bolsa, pero al precio del conejo. Te hago la tonta, tiro la bolsa. ¡Mublea! ¡Mublea! ... ... ... ... ... ... ¡Felicidades! 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 y la botea de ron, poropopón, poropopón, que te lo destrozando. Y yo le digo, chula, hay que pasarla, chula, hay que pasarla. Cuatro carros de garbanzos se llevó, los pimientos para la presa, los gozos y para el chiquillo, para los mongos, el tilleta y un rojo con garzonsillo. Pero no te lleven al reponedor, no lo cuesta, marí, nada, por favor. Porque las marías van a entrar en su verso. En la caja número seis, esa gorda que veis, se come el chocolate, el turrón y todo lo que le deis. Tiene los palos encargados, ya no saben qué hacer, se come todo lo bollicados, hacha con el papel. ¿Qué pasa contigo, tía? Que nunca te va a enterar, con esa cola que tiene, encima que te entretiene, y todavía no hay sonar. Nada de nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada. ¡Hombre! ¿Qué pasa contigo, tía? A ver si también de allá, que como aparezca a veces, a la calle te vas a dar. Como si da el calzondeo, muy pronto vas a acabar, con los dientes compartidos, con los ojos y cosidos, de la gente van a dar. Y es que se pasa el día de huelga, se lleva el día sin trabajar, a los arpicos y a la parranda, y las mujeres hartas peras. Y es que se pasa el día de huelga, se lleva el día sin trabajar, con esa piazo con la que tiene, como las uñas de balibar. Para trabajar aquí, lo único que hace falta, venirse bien maquillada y ponerse corta la falda. La María está loca, la María está loca, porque con las ofertas se dan más hostias que los judokas. No se vayan a creer, porque estemos muy compuestas, que la gorda de la quina no, que el higo na' coma fecha. La María está loca, la María está loca, porque con las ofertas se dan más hostias que los judokas. Ya nos vamos a despedir, pues ya nos estamos largando, porque este supermercado todas sus puertas están cerrando. La María está loca, la María está loca, porque con las ofertas se dan más hostias que los judokas. La María está loca, la María está loca, porque con las ofertas se dan más hostias que los judokas. La María está loca, la María está loca, la María está loca, la María está loca, porque con las ofertas se dan más hostias que los judokas. ¡Suscríbete! 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 Yo te canto, canto por el corazón Canto, canto, si te fallo Uno, 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 uno Canto, canto, yo te quiero Siempre un, cinco, los dos Yo me llevé tu cariño Carnaval de mi pasión Yo me llevé tu cariño Carnaval de mi pasión Carnaval de mi pasión